Bueno, buenas tardes. Gracias Valeria. Bueno, qué tarde hoy, eh. La verdad que me voy a dar un gusto. Estoy acá con dos amigos, productores de música electrónica, DJ, a los cuales admiro. Acá estamos con Bruno, a mi izquierda, y está José Duque desde Buenos Aires. Debe estar por ahí. Bueno, el dúo más importante para mí hoy de productores de la ciudad de Rosario. Ahora me voy a sacar la identidad de amistad y vamos a ser sinceros, pero la verdad que lo que estoy viendo es muy, muy piola. ¿Estás ahí, Josecito? Estoy, me escuchamos. Qué bueno, sí, te vemos, y te vemos. Uy, estás grande, ahí atrás. Qué máquina. Feliz cumpleaños. Gracias, amigo, gracias. Cierto, fue el cumpleaños. Qué bueno, sí, le mandé un mensaje ahí. Hicieron fiesta tranquila. Bueno, nada, acá estábamos hablando con Bruno, bueno, de los inicios, y hay cosas realmente, mirá que los sigo y sé un montón de cosas de ustedes, pero la verdad que, bueno, quería escuchar un poco cómo es el arranque del dúo Aviti, cuáles son los inicios allá por el año. Arrancamos acá con... ¿2001, José? ¿2002? ¿Qué fue? ¿Cuántos años tenías? 2003, 2004. 2003. Cuando arrancamos a, digamos, la decisión de arrancar a poner música. Claro, 2003. A tocar una bandeja. Bien. Tenemos 19 años. Bien. O sea que esa edad tenías 17, me estabas contando más o menos. No, no menos. Teníamos 14, 15. Bien, boludo. 14, 15 años. Éramos muy purretes. ¿Con qué tocaban en ese momento? Arrancamos con Vinilo. Vamos todavía. Empezamos con Vinilo con Tomás Caturla. Bien. Referente de Rosario, por supuesto. Sí. Uno de los primeros DJs. Uno de los primeros DJs. Y arrancamos con Vinilo. Bueno, todo un rollo era comprar... En ese momento estaban 50 pesos, José, ¿no? Más o menos los Vinilos. 50. Sí, 50 pesos. 18 dólares. Está de acuerdo. 17. Bueno, una época donde la música electrónica, digamos, era más de culto también. Había menos gente que seguía. Y bueno, nada. Fue creciendo y ahora están estallando. La verdad que, bueno, productores de Funes. También el programa. Estamos saliendo por Estación Online. Que le agradezco el espacio. Y por Twitch estamos saliendo también. Y no, es importante, digamos, la referencia que son de la ciudad de Funes. Que nunca se fueron. José seguramente debe estar trabajando, ya haciendo cosas, estudiando, seguro. Pero, bueno, son los referentes de la música electrónica hoy por hoy. Productores de Rosario y de Funes. Así que, bueno. ¿Y dónde fue ahí donde la rompieron, la pegaron? La primera vez. Contámela de nuevo. Me la estaba contando recién. A ver. A los 14 arrancamos con esto de los Vinilos. En ese momento no era común ser DJ. Por el tema de los equipos, la tecnología no era. Tan avanzada como hoy en día. Que te da otras ventajas. No está mal, pero bueno. Era muy difícil. En ese momento era, imagínate, vinilo, oído, tacto. Sí, mucha muñeca. Mucha muñeca. Y había que conocer los temas de memoria de los vinilos. De memoria. Exacto. Y no se ve nada en la cabina. Vos lo sabés muy bien. Sí, sí, sí. Vos tenés más vinilo que nosotros incluso. Sí, no se ve nada. Literalmente. Los vinilos sí. No, no. No, bueno, mi experiencia no. No, pero la verdad que sí, era difícil. Realmente era difícil. Era difícil. Era difícil y bueno. Pero hoy para llegar está re jodido. Está re jodido. Por eso, cuando uno la rompe, recién hablábamos de eso, cuando uno la rompe, pues realmente está haciendo muy bien las cosas. Ustedes producen su música, tocan música de otro, pero producen su música y tocan su música, que eso es importantísimo. Pero me estabas contando eso, que es buenísimo. En San Miguel ocurrió el evento. En San Miguel. Hasta San Miguel tocamos, o sea, tocábamos acá. Empezamos a tocar en fiestas de Rosario y empezamos a hacer un poco eventos nosotros. Porque ahí nos conectamos, digamos. Como esa fue la época de May, donde estábamos charlando, que ahí tocaste con Marcos... Con Facumor. Facumor. Con Gipal. Bueno, Martín Monancea. Marcos Paz. Marcos Paz. Una época muy linda de Rosario, donde había muchos eventos electrónicos. Exacto. Estaba May. Estaba May, sí, sí, sí. Bueno, ha habido del Axe en esa época que... Javier Búzola. Javier Búzola. Javier Búzola. Javier Búzola, de Buenos Aires. Qué máquina así también. Aldo Haider. Aldo Haider. Bueno, ahí estábamos, la referencia. Ahí está la referencia que, bueno, que Aldo es, digamos, es grosso. Y bueno, fue el primero, digamos, uno de los primeros DJs que estábamos hablando, el referente también de Buenos Aires, de la música electrónica. Y él fue el que los escuchó por primera vez. Una cosa así, ¿no? Claro. A ver, nos empieza a ir bien acá, en Rosario. Empezamos a hacer eventos acá en Funes, que en ese momento eran los primeros eventos en Quinta y a la gente le encantaba y venían todos, ¿viste? Y cada evento que hacíamos se vendían todas. Era otro Funes. Era otro Funes. Lo extrañamos a ese otro Funes. Y un permiso pedíamos. No, no, no. Era otro Funes. Qué lástima que no está más. Pero bueno. Y de ahí, bueno. Se puede, se puede. Haciendo bien las cosas se puede. La verdad. Obviamente tenés que. Sí, sí. Remarla. Remarla. Pero bien. Pero bueno. Cuestión que nos empieza a ir muy bien. Y bueno. En ese momento que nos empieza a ir bien, un chico que era de esta zona hace una fiesta en San Miguel, provincia de Buenos Aires. O sea, un chino total. Uno de Funes que hace una fiesta en San Miguel. Exactamente. Y ahí está. Y ahí pone Aldo Haider, de principal. Que ahí en ese momento ya era muy conocido Aldo. Y bueno. Y nosotros a tocar The Warm Up antes. Y bueno. Teníamos 17 años. Ya hacía 3, 4 años que tocábamos. 3 años. Pero siempre acá. Y bueno. Llega Aldo. Y en ese momento. Al ser tan difícil tocar en ese momento. Y que también no estaba de moda tampoco la música electrónica. Si bien ya había un público. No era algo masivo como hoy. No. Siempre fue, digamos. Muy under. Usted qué opina, José, de allá. Usted también, digamos, tiene su opinión. Siempre fue como más de culto. Por eso yo dije de culto. Porque era chiquito el ambiente. Bueno. Después se fue desarrollando. Y también después ahí se fue separando, digamos. Lo que son los estilos. Eso sí. Antes era house. Terno. Sí, sí, sí. El Progressive ahí nacía. Nacía en asensio. Esa época era, digamos. A ver. ¿Quién estaba en esa época que hacía Progressive? Bueno. Hernán, Saja. Los mismos de siempre. Pero por ahí era otro. Era otro. Un BPM más alto. Sí, sí, sí. Con mucho más contenido house. Había referentes de acá, de Argentina, como Hernán Cataño a nivel mundial. En ese momento era más argentino que nunca. Sí. Pero Spitfire pasaba por el house, por el Progressive. Carlos Alfonsín. Claro, claro. Carlos Alfonsín. Carlos Alfonsín, muy buen DJ. Sí, los Spitfire. Martín García. Fue un referente muy fuerte. Sí, Martín García también, es verdad. Sí, sí. Que estuvo acá en Funes, en una fiesta que hicimos, que se llamó Evolution. La Evolution. Te cuento de la Evolution que vino Martín García. Grande fiesta. Primero que evento. Acá Funes. Escuchá, José. Bueno, seguí la anécdota a vos. ¿Qué pasó ahí con Aldo Haider? Básicamente, cuando estábamos haciendo el warm-up, justo estaba sonando un tema que estaba buenísimo, y Aldo dijo, qué buen tema, cómo se llaman, nos presentamos, y en ese momento teníamos Nextel, ¿viste? Claro. Eran los inicios de Nextel, Aldo tenía Nextel, nos pide el radio, qué sé yo, la fiesta pasa, nos divertimos, bueno, nos volvemos, porque encima fuimos como 20 de acá de Funes, nos fuimos en traffic, nos volvimos, y justamente cuando llama Aldo, yo me empiezo a sentir mal en el viaje, y me internan de apendicitis. No, justo. Y lo atiende mi mamá, Aldo, cuando yo estaba internado, que nos pega un radio Aldo Haider, y me dice Aldo Haider, Aldo Haider, y ahí cuenta la historia, lo atiende mi mamá, se lo pasa a Bruno, después me cuentan a mí la historia, y bueno. No, esa no la sabía. No, impresionante, y aparte, lo que más les llama, vos imaginate que teníamos 17 años, éramos una laucha. Sí, pero el tipo tenía un oído. Y ese tema era nuestro, ese tema, ¿viste? Esa, por ahí un poquito de suerte a veces, que justo pregunta el tema, y era un tema nuestro que era también raro producir en esa época. Entonces, bueno, el destino ahí nos favoreció, porque bueno, ahí entramos con Aldo. Que estuvo unos cuantos años, como que los... Fue manager nuestro, ¿cuándo fue, José? ¿Tres años nuestro? Más de manager. Tres años, ¿no? Sí, cuatro años. Tres, cuatro años. Cuatro años, por si va. Muy bueno. Tres años muy fuerte, y el cuarto año fue ya un poquito más, cada uno tomando su camino, porque él expandía también por otra música, bueno, y nosotros sigamos muy apegados a lo que era el Progressive, y por ahí, viste, a veces mezclar. Él tocaba a otro tipo de... En ese tiempo. Es Jaume. Aldo fue siempre Jaume Balmán, y tuvimos tres años buenísimos. Sí, un DJ fiesta, digamos, es un DJ que hemos traído acá a la Ciudad de Rosario muchas veces, recién le contaba a Bruno, que bueno, he conocido, lo he conocido personalmente un montón de veces, estuvimos con ellos, y realmente, sí, un referente ese tipo. Un referente, un referente. Como estábamos hablando, hace poquito se murió Carla Tintoré, que también una de las mujeres referentes del tecno, digamos. Con Romina Kohn también. Con Romina Kohn en su momento también. Escuchá, y de eso a la actualidad. Un abismo, un montón de cosas que han pasado, y nada, yo que, digamos, siempre lo sigo de afuera, y me gusta ver el crecimiento. ¿Cómo se hace primero para mantener la amistad en una cabina? Ahora me van a contar. ¿Y cómo es producida? ¿De nosotros decís? Sí, sí, claro. A ver, José. Básicamente porque, a ver, siempre los pensamientos fueron la misma línea, o los pensamientos musicales siempre fueron por el mismo lado, ¿me entendés? Quizá uno escucha música, va aprendiendo, y le dice al otro, che, me gusta esto. Y él me dice, no, pero mirá que la línea es más por este lado, ah, tenés razón. Y bueno, uno siempre va investigando, tratando de estudiar lo que le gusta. Pero siempre los caminos fueron iguales, siempre, che, a mí cuando nos conocimos, a mí me gusta Hernán Cataño, a mí me gusta Sasha, Carcol en ese tiempo ponía mucho Howe Progress, un referente, los Intec, eran los secs del... Impresionante, el tipo que... Los Intec, sí, hacía set de 8 horas, creo que un récord Guinness. Los Intec, eran muy buenos, eran buenos también, muy buenos. Acá estoy, vos sabés que apareció en una página, estábamos acá hablando con Bruno, dice productores DJ de música electrónica, técnicos operadores de sonido, que yo no sabía que eran técnicos operadores de sonido. Sí, sí, estudiamos en el CTA, en Rosario, es un instituto bastante copado para estudiar eso, incluso viene de afuera y de gente de Buenos Aires va a estudiar en Rosario. Por suerte estaba pegado a Funes, así que eso fue un... Me acuerdo, me acuerdo que la rompían. Bueno, y de ahí al 2009 que editan, el primer, dice acá, el primer EP, editando cuatro tracks. ¿Es así? Mira cuántos años pasaron. Y si en esa época, bueno, la producción, obviamente, que arrancamos con lo mínimo, indispensable, parlantitos eran Edifer, creo que eran una marca estándar, viste, la plaquita más barata de todas. Y bueno, y después, bueno, fuimos pasando como productores por un millón de programas. Contame, porque la gente por ahí no sabe lo que es producir, o sea, hacer la música, cómo la hacen. Yo cuando tocaba poníamos música del vinilo y que ahora muchas cosas se pasan a vinilo, a pasta. Exacto. Ahí está la máquina y la gente lo pasa. Pero, digamos, cómo es laburar, y más laburando ahora que José está en Buenos Aires y vos estás acá. Pero contame cómo es laburar, digamos, cómo es la organización para laburar en eso hoy. Y la producción es hermosa, la producción es hermosa, pero es compleja, obviamente. Y fue un recorrido largo y lo sigue siendo, viste, es como que nunca terminas de aprender en ese sentido. Obviamente que arrancamos más autodidacta. Claro. No había en ese momento, no había el internet que hay hoy en día. Te volvías loco, estaba el muñequito, te acordás, ando vuelta. Sí, luego estaba sobra. Tres años, entonces era medio autodidacta, empezamos a ir por ese lado, viste. Fue al principio lento, pero bueno, lindo. Y obviamente que, bueno, la producción requiere tiempo, después estudios. Nosotros nos metimos en operador de sonido, también hemos estudiado instrumentos y demás. Y bueno. Sí, vas metiendo sonido, digamos, pero cómo... Cómo se desarrolla la producción. Sí. No, bueno, la producción, claro. Primero vas partiendo desde los elementos que componen una canción. Sí. El ritmo, o sea, mucha máquina de ritmo, que es lo que predomina. La base, la base. La base, sí, sí, la base. Instrumento, hay armonía, hay melodía. O sea, tiene todos los condimentos que tiene un tema de rock. También es lo mismo, nada más que son estructuras diferentes, sonidos diferentes. Sí, escúchame, le vamos a preguntar a José, que no sé, ¿está ahí todavía? Sí. Tiene que acá te van a ir escuchando. Y cómo es, qué se siente, digamos, tocar tu propia música y ver la respuesta de la gente. En los que estuvimos alguna vez en una cabina, mi humilde, yo soy un humilde seguidor, digamos. Pero hay mucha gente ahora, las fechas que tuvieron, que están teniendo, digamos, ya son fechas muy grandes. En Córdoba, lo vi, una bomba. Sí, la de las estaciones. Sí, no, una bomba, una bomba. Ocho mil personas. Una cosa increíble. ¿Cómo es, José, tocar, digamos, tu música y ver la sensación de la gente que explota? Básicamente, a ver cómo se puede resumir, es que un jugador de fútbol haga un gol en la cancha de Cualama, digamos. Está muy bien. Está bien. Está muy bien. Me gustó. Es hacer un gol o un golazo, depende de la hora, puede ser un gol, un golazo o un gol, ¿me entiendes? Claro, pero es doble la sensación. Vos sabés que José, creo que hizo taekwondo, ¿no? En una época. ¿Es así? Me han dicho. Sí, puede ser, puede ser. Sí, cómo que no, cómo que no. Contame la verdad, José, vamos. En una época fue taekwondo, no se peleen con José, básicamente. Lo ven así, chicos, pero te mata. Otra cosa que me llamó la atención, que está buenísima, digamos que ahí está como hacer un gol y todo, y que el DJ número uno de Argentina, hoy de los mejores del mundo, como Hernán Cataño, toque temas tuyos o de ustedes. ¿Cómo que eso debe ser? Gratificante, muy. Muy gratificante. Sí, 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 son todas esas, eso, esa, sí, a ver, te da, son las cosas que te hacen seguir y decir, bueno, che, vamos bien, sigamos, vamos por el buen camino. Porque recién hablábamos, digamos, que Hernán Cataño es una empresa, digamos, hay mucha gente que produce para él, que hace música, que escuchan la música, pero una vez que te escuchó, digamos, y te tocó varias veces, como decir, bueno, ya, llegué. Sí, y hay que seguir. Y ahora hay que seguir. Y hay que seguir, siempre, 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 olvidate. Estamos en la producción, estamos a fuera. ¿Cuál es, si me tenés que decir una de las últimas fechas que han estado, cuál es la que rescatan, como que fue la de Córdoba? ¿Puede ser? La estación estuvo muy buena con Arba, la reserva en Mar del Plata este año estuvo muy buena. Justamente ahora están mostrando, por lo que puedo ver por acá, el after que fue en Victoria, que hubo 4.000 personas también. Sí, ese tuvo muy buena. Ahí está Vale, que está laburando rápido con las manos. Sí, está rápida. No, porque está buenísimo porque hay tanto material de ustedes que... Los tres son Garden, tres son Garden, muy lindo, tres temporadas seguidas. En Mar del Plata llevamos ocho temporadas seguidas, pero... En una estuve ahí con Nick Warren. Con Nick Warren hicimos tres son Garden seguidos. ¿Cómo es? A la gente que al Rosalino le gusta mucho. No, no, no. Le gusta mucho. No, no, no. Al Rosalino le gusta mucho Nick Warren, le gusta Sasha, John Dewey. Sí, con Nick Clayne hicimos dos también en Mar del Plata. Bueno, Nick Warren, que tuve la oportunidad de conocerlo, es un personaje muy particular. Sí. Es inglés, la gente, digamos, el inglés no es así, ¿eh? Por eso te digo, es un tipo muy copado que se abre. Sí, sí. Y que se corre también, que se pone costado cuando ustedes están tocando, no quiere ser la estrella. Es muy respetuoso. Es muy respetuoso. Por eso te digo. Totalmente. Y nunca lo vi, digamos, porque a veces lo que hablábamos con Bruno acá es que a veces la gente piensa que la música electrónica es descontrol. Y que porque vas a hacer un after y nada, y te tomaste mate y fuiste al after. Claro, acá le contaba José, justamente hablando, claro, la última fecha, justamente el último fin de, tocamos en un after de 7 de la mañana a 9 y media. Y bueno, nos levantamos a las 5, matecito. Yo me imagino Bruno y José, no, a esta altura no quieren errar, no quieren errar, digamos, una mezcla. O sea, no, no, no quieren una mezcla, o sea, no tienen que sacar las cosas. Porque aparte, o sea, está bien, hiciste tu música, bueno, ahora hay que mezclarla y que entre perfecto. Y que la gente que está ahí, aparte, están súper atentos, digamos. Exacto. O sea, el centro de atención son ustedes, la música que ustedes hacen, pero son ustedes. O sea, todo el mundo está mirando y no hay que errarle. Entonces, bueno, porque por ahí también, viste, está la idea siempre relacionándolo. Que es lo mismo en el rock. Los que hemos estado también cerca de artistas, sabemos que es lo mismo. Pero bueno, José, ¿cómo estamos por ahí? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo está perfecto? Bien, bien, espectacular. Qué bueno, José. Escucha, y me estabas contando, ¿con qué máquina están laburando? Sintes tenemos, desde máquina de ritmo, la Roland TR8, que es una máquina de ritmo que justamente ahí tira la base, madre de coso. Después tenemos un K-Station, que es muy lindo, Vintage, Norlit, Clavia. Y, digamos, Mook. No, tenemos un montonazo. Un montón de máquinas. Un montón de máquinas. Digamos, pero la cabeza o el cerebro de todo es una Mac. También, bueno, sí, laburamos con Mac. Sí, porque no sé si hay... Y hay una placa intermedia, una placa de interfase. La placa de audio que es buena. Y vemos que... Tiene que ser muy buena la placa de audio. Y cuanto mejor sea, más fidelidad, mejor conversión análoga digital. Porque también le vamos a contar a la gente. Por ahí, yo digo, le contamos a la gente. Capaz que la gente sabe todo, pero bueno, lo vamos a... También están vendiendo música. Hace muchos años hay una plataforma que se llama Beatport, donde cada uno, digamos... Pero bueno, requiere una calidad para poder subir la música especial. Contame un poco a la gente o cuéntenle de qué se trata esa plataforma. Me vine preparado, ¿viste? La tengo toda. No, no, esto es una cosa de loco. Tengo todo listo. Tengo la tarea. El tipo sabe, el tipo sabe, le gusta. Ahí está Beatport ya atrás, está todo fríamente calculado. ¿Cómo es el tema del Beatport para la gente? O sea, si yo... Sé que estuve mirando, porque aparte ahí... Está bueno. Te da 15, 20 segundos para que podamos escuchar el tema. Podés escuchar... Un poquito más. Dos minutos. Dos minutos del tema. Y generalmente es la parte principal, o el estribo, o la bajada, como coso. Claro, que te quedás con las ganas y te lo querés comprar. Claro. Y es la plata... A ver, hay varias plataformas digitales, pero obviamente es la más conocida en el mundo de la electrónica. Y, bueno, ahí compras los temas por... Depende de la antigüedad y de la calidad, por decirlo así. Varía entre un dólar y medio y tres. Bien. Cada tema, ¿no? Después por ahí si compras el EP, que sería como el disco que vos sacaste, si sacaste más de un tema... Ustedes tienen varios el EP. Sí, sí. No, en Beatport, si no me equivoco, hay 400... A ver, vamos a ver. Hay, José, hay un montón, ¿no? Y hay cinco páginas de 150. Sí, claro, hay 450 temas, una cosa así, bueno. Sí, por ahí. Ahí lo vamos a buscar en tío. Entre originales, remixes y compilados. Obviamente varios temas se vuelven a editar. Generalmente sellos, los sellos, si les gusta mucho el tema, lo vuelven a editar en una recompilación de los 10 años, del sello, o lo mejor del verano, lo mejor del invierno. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Después te llega, digamos, por los derechos de la compra? Se reparte entre Beatport, entre la discografía donde vos editás, que es como, a ver, conocido Sony, ¿no? Sí, 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 sí. La discografía, digamos, puede ser, yo creo que estuvieron ahí con Armada, ¿puede ser? También Armada. Bien, vamos, la pide, la pide. Armada, bueno, son DJs. Ahí está Armin Manburen, digamos, que es la cabeza del sello. Armada, Baroque, Mango, bueno, hay muchos sellos, Particles, conocidos, Higher State. Estamos tirando una data impresionante. Hace un rato estábamos mirando, mirá, una revista acá, ¿se ve ahí? Noventosa, ¿no? Sí, sí, noventosa de DJs. Estábamos viendo las máquinas, antes había que hacer maravillas, muchachos. Antes había que hacer maravillas. La verdad que... Sí, sí, sí. Igual no es preparar la compu con un programita y meterle, la verdad que... No, no, la producción es un recorrido amplio que requiere de estudios, o sea, uno lo puede hacer. Obviamente, como también te decía, avanzó mucho todo y hoy en día tenés muchos amplios y es muy didáctico todo, o sea, que vos te sentás en tu casa y si realmente tenés ganas, tenés un millón de tutoriales y demás, te podés largar a... Pero hay que sentarse. Pero a nivel profesional tenés que saber de audio, tenés que saber de música. Mirá, hoy a la mañana José le digo, che, gracias por la nota, por tu tiempo, qué sé yo, y me dijo, lo que más tengo es tiempo ahora. O sea, que tenés tiempo para poder laburar, sentarte. Lo están haciendo profesionalmente, que bueno, que para cualquier persona que hace alguna actividad, yo hago la mía, hay un montón de gente que hace actividad, llegar a lo máximo y poder vivir de lo que te gusta, o casi ya estamos ahí, calculo, están llegando. Sí, a ver, de momento, es más, este momento con Aldo, yendo a los 17 años, estuvimos hasta los 21, viviendo solo de eso, tocando tres veces por semana, y bueno, después va variando un poco, también depende de la estrategia que uno tenga y cómo uno esté en ese momento. Hoy en día estamos eligiendo menos, pero mejor. Sí, yo sé para dónde vas, digamos, y te entiendo porque conozco bien cómo es la cocina de la música electrónica en Rosario, y bueno, ustedes como que han salido un poquito de lo que son los mega eventos, ahora, últimamente, y como que tienen su personalidad, que a mí eso es lo que me gusta, digamos, están manteniendo su personalidad y no, como que no tranzan, ¿no? ¿Puede ser? No, olvidé. Vamos, bueno, bien, la pegué, la pegué, la pegué, totalmente. Está bien, y me gusta eso porque, bueno, reiteramos, son de Funes, para nosotros es muy importante tener dos referentes. ¿Quién es el referente ahora, José, tuyo? ¿Qué estás escuchando? ¿Referente? Sí. ¿Dentro de la música? Sí, no, 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 del fútbol no, ¿eh? No, no, ya sabía, perdón, diga. No, tirame de lo que están escuchando, porque una vez que vos, digamos, llegás a un nivel, digamos, ¿qué escuchás para seguir nutriéndote, para seguir, ya llegaste ahí ahora? O sea, ¿qué te está llamando la atención? A mí los DJs van variando, digamos, pero yo no hago música, digamos. Claro. Yo escucho, pero no, ¿qué es lo que a vos ahora te motiva? ¿Quién decís, bueno, este la está rompiendo, este productor la está rompiendo? Que puede ser de cualquier lado, José, porque puede ser ahora... No, básicamente, digamos, no soy una persona que escucha mucha, mucha música, sí me enfoco más en la música que vamos a tocar, pero hoy en día productores nacionales, hay varios pibes de Córdoba que producen muy bien, que me gusta mucho escucharlos, como también me voy al extra extremo, estoy empezando a disfrutar lo que es Red Hot Chili Paper porque nunca me tomé el tiempo para escucharlo detenidamente y hoy lo estoy disfrutando como nunca. Una banda californiana. Ajá. Una banda californiana. Entonces, ¿cómo? Está bien, está bueno. De una punta. No, porque... De una punta a la otra, hoy, referente a la música electrónica, Sasha... A lo mejor me expresé mal y a lo mejor vos me querías decir otra cosa. En realidad, digamos, ¿qué sé yo? Yo he escuchado rap, hip hop, tengo vinilo de los Beastie Boys, digamos, a lo mejor eso, a lo mejor hoy, como él me dijo, los Red Hot, o qué otra banda, digamos, hoy, que voy a decir, no, estoy escuchando esto porque a lo mejor tengo algo que me vuela en la cabeza y... No, sí, hay de todo. Por eso, bueno, pero... Hay de todo. Porque a lo mejor él, me estaba contando unos productores de Córdoba, pero bueno, que producen, pero que a lo mejor no son DJ. O sea, no es lo mismo. Hay mucho, hay mucha gente... Hay muchos productores, qué sé yo, Alex Orión, que es un productor muy bueno, obviamente que es DJ, pero fuerte es poner Alex Orión yendo a lo que es el Progresif. Sí, es inglés, ¿qué es? ¿Inglés José Orión o no...? Y se llama Alex, puede ser español, ¿eh? Me sale Budapest por ahí. Sí, pero es muy bueno. A ver, hay productores ahora que están... Bueno, el mismo Guy J siempre se mantiene. Ken, toda esa camada de... A mí siempre me gustó Facumor, no sé si a usted le gustó. No, bueno, Facumor anda muy bien. Siempre me gustó. La verdad que aparte, siempre fue también... Ezequiel Arias, Antrim de acá a Argentina también andan bien, están haciendo buena música. Análogo Chama, que son también hermanos de Antrim. Esos son los chicos de Córdoba. Hoy en día hay mucha, 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 mucha data. Imposible seguir el ritmo. Mucha data y está buenísimo en realidad. Está buenísimo porque hoy en día uno tiene todo al alcance y puede escuchar de todo. Yo en mi caso soy muy melómano y me la paso de un tarado. Igual, digamos, con el tema este de las máquinas y con el, qué sé yo, los programas para que cualquiera cante o cualquiera... A mí un poco como que no me copa demasiado. Digamos, uno que le apasiona la música, que es un coleccionista de música, que ha estado con artistas grosos, como que me toca un poco y no me gusta demasiado. Pero se está notando la diferencia. Toda esta música nueva. Sí, sí, sí. Y a mí particularmente me alegro por toda esta gente que le está yendo bien, obviamente. Nosotros queremos que le vaya bien a todo el mundo. Pero no, no. Una cuestión musical. Yo creo que me gusta todo menos eso. Claro. O sea, sí, casi. No, porque nos gusta el rock. El rock me fascina. A mí también. El rock me fascina y me parece un estilo increíble y con mucho contenido. Viste que Argentina es rock, pero también es ahora, hace unos cuantos años, hay música electrónica. Más vale. Estaban las fiestas súper, las creamfields y un montón de fiestas más. Que bueno, que no volverán por el momento de aviso. No, no. No volverán, pero ahí vienen. Ahí está, ahí está. José está manejando data. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Escuchá. Están pasando cosas. Y bueno, no vamos a hablar de fechas porque seguramente se están cocinando y no las queremos quemar. ¿Está? Pero la última fecha, ¿cuál fue? La última fecha acá en Rosario, el fin de pasado. Y bueno, no. ¿Cómo es el rosarino? Nada. Pero para usted, no el amigo, digamos, que ya la conozca la banda. No, no. Digo, ¿cómo es el tipo que? A ver, pagó. Porque estás pagando. No nos olvidemos. Estamos pagando. Yo pago una entrada. No sé que me anoten la lista. Me anotan la próxima. Pero a no ser que me anotes, digamos, tengo que pagar. Y loco, es grosso. Están dando un espectáculo, un show. Yo te voy a escuchar, como cualquier banda. Pagué para escuchar las pelotas y qué sé yo. Y la rompieron. Ahora está la gente y paga para escucharlos. Es un compromiso muy importante. Totalmente. Sí, sí, sí. Hay que cumplir, hay que satisfacer. Y aparte, sí, uno también es exigente, ¿viste? Somos los dos muy exigentes con nosotros y con, o sea, con Aviti somos exigentes y tratamos siempre de dar el 100, sea una fecha para, no sé, 300, hace dos fines fuimos a Río Cuarto para 300 o sea una fecha, qué sé yo, yendo a la estación para 7000. Vos sabés que este programa se llama De Contacto porque yo hago artes marciales y, bueno, era mi segunda pasión es la música. Entonces, por eso, digamos, estamos acá. La gente después de seguir por Twitch, estamos, después vamos a estar por YouTube. Gracias a Estación Online que siempre nos da una manito. Pero me estabas contando de la última fecha y cómo es el Rosarino a diferencia del Cordobés o de otro lado. Porque eso me interesa mucho. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahí está, bueno. El Cordobés es un público increíble, muy fiestero. Sí. Más que el Rosarino, vamos todavía, ¿no? El Rosarino también. Yo, para mí, son los dos públicos más lindos que hay. Pero, sí, están ahí con los palos. Y cuando no estalla, cuando no explota, porque el Rosarino espera que, viste... No, pero sí, pero es... A ver, yo creo que son ya públicos el Cordobés y el Rosarino. Ya tienen... Son mucho oído. Ya no va a tocar cualquier cosa. Es un público oculto. Bueno, ahí va. O sea, una fecha grande. El que le gusta al reviente tenés determinados géneros. Obviamente tenés, qué sé yo, un público para eso. Pero te quiero decir, el Cordobés y el Rosarino en general son públicos muy... Con mucho oído, viste, que ya tienen muchos años en el loco. Claro, porque en un momento que yo acompañaba a algunos DJs por Argentina a tocar, esa otra faceta mía, hemos hecho de todo. Nada, me he dado cuenta que hemos ido a Mendoza, San Juan, a Tucumán, y la gente no era como la de acá. Tuvieron que remar, la tenías que remar con toda porque, digamos, hoy a lo mejor también... El público más frío, sí, más... Sí, o creció un poquito la escena y entonces eso hace también... Hoy creció la escena bastante afuera. Sí, mucho. En todo el lado, incluso. Incluso lo mismo nos pasó en La Rioja. Bueno, ahí está, La Rioja. En La Rioja nos pasó que nos encontramos con un público que de repente terminamos yendo cuatro años seguido y hacíamos solado, que ni siquiera el que Klein lo hizo. Claro. Que un referente del Progressive. Sí, y con todo. Son sensaciones, son públicos, como dice Bruno, van cambiando y... Pero te encontrás que cada uno tiene diferente armonía, pero cuando lo juntás todos es increíble, como en Mar del Plata, que es la unión de Argentina, digamos. Por estar ahí en la playa y todo, también hace que los condimentos sean alucinantes. Sí, sí, Mar del Plata también, una plaza para tocar. ¿Qué pasa cuando el DJ que está antes que vos no la rompió y te toca remar la voz? ¿Les pasó alguna vez? No, pero sin hablar de nadie, digamos. No, no, no. Sí, sí, pasa, 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 pasa. Últimamente no tanto, por ahí. Pero sí puede pasar. Pero bueno, no, uno tiene que ir a hacer lo suyo y sacar adelante. Claro. Bueno, bueno. Como sea, sí o sí. Porque esta pregunta, cinco o siete años atrás, no hubiera sido la misma respuesta. Ahora, digamos que ustedes ya tienen un power, una identidad. Sí, sí, totalmente. Ya, ya, digamos que... Un grupo, digamos. Ahí está. Sí, por ahí está bien lo que dice Gastón. Está encendido. Está bien lo que dice Gastón. Dormió bien, está encendido el José. Impresionante. Tira todas las puntas, pum, ahí. Claro, ya tienen el grupo. Ahí está, bien. Sí, tal vez, como decís vos, a lo mejor al principio, uno por ahí, la falta de experiencia, tocaba a alguien que por ahí no hacía lo que uno esperaba y demás. Y capaz que te hacía modificar un poco lo que vos ibas a hacer. Llevan algo armado, digamos. Pero hoy en día está tan clara la idea que no... Sí, sí, la idea ya se sabe. Que ya se sabe lo que hay que hacer. Igual hay tanta información, estamos mirando acá en la tablet, hay tanta información de todos lados que es fácil también que uno no esté al tanto de lo que está pasando. Digamos, si te interesa la escena o te interesa Avity, ya sabe dónde buscar. En todos lados aparecen. Te iba a decir, me perdí, te iba a decir, cómo hacen, digamos, entre los dos para la noche, o sea, para tocar. Hay un hilo, hay temas que me gustan, que les gustan a los dos, se sientan y hacen como el... Lo hacemos juntos, lo hacemos en conjunto. Sí. En conjunto. Por ahí bajamos, por ahí José, bajamos y cabajo yo. Parece fácil mezclarla, pero el que ha estado delante de una mixer, digamos, ustedes tocan con Alien and Hit, cosas grosas, digamos, no es fácil mezclar. Está bien que es tu música y la conoces, pero la raste y zapatea y tenés un problemón. Con eso estamos bien, estamos bien. ¿Estás sincro? Siempre estuvimos bien. No, sincro de oído, de oído, de oído. Si hay algo que no me gusta, es eso, los DJs, digamos. Está lleno, está lleno. Que usan sincro hoy en día, puf, está minado, de eso está minado. Va y te entregan en warm up con los cositos prendí. Entonces, volvimos al principio, viste, era difícil mezclar con la bandeja. Las 1200 Technics esas, era terrible mezclar, porque ahora, escuchá, bueno, en serio, ¿y cómo se ponen de acuerdo para tocar los temas? Si tenemos siempre un plan armado entre los dos, o sea, bajamos la música, seleccionamos y decimos, bueno... No tocan todos los temas de ustedes, o sea, por ahí bajan. A ver, hemos tenido fechas que sí que dijimos, bueno, che, estaría bueno hacer todos los temas nuestros. Y lo hemos hecho, no sé, cerramos en Club Brown, antes que cierre Club Brown, habíamos hecho una fecha con todos los temas nuestros. Hemos estado en todos lados, estuvimos en May, estuvimos en Shambhala, estuvimos en todos lados. Nos hemos encontrado, no, pero en realidad, el otro día estuvimos con Martín Bonancea, que estuvo en una charla conmigo, y los nombró, obviamente, los tiene ahí, los tuvimos siempre, digamos. No era de amistad, era de, realmente, la gente vio algo, así como lo vio Aldo, mucha gente lo vio, lo que ustedes tenían, pero bueno, de ahí a lo que están haciendo hoy, llevó ¿cuántos años, dijimos? 19. Un montón. Y el próximo año vamos a tirar la casa por la ventana. Apa, bueno, avisen, eh, avisen. Primicias. Yo me di un gusto, cumplí 50 años el año pasado, y bueno, estuve ahí al dúo en mi cumpleaños de 50, que era un sueño, así que les agradezco, eh. No vamos a decir dónde se hizo, pero no importa. Estuvo buenísimo, puse todo también, eh, puse el sonido que me pidieron, cabina. A nosotros agradecidos. Estuvo Martín. Estuvo Martín Bonanzaea también. Estuvo Martín. Sí, porque también, digamos, él, cuando hablamos el otro día, siempre los tenemos en cuenta y los tenemos ahí, porque nos gusta ver también el crecimiento. Hablamos con Martín de que uno, digamos, si no se dedica al 100%, no se puede. Por eso, digamos, hoy se están dedicando al 100%, si no, no se puede. Y aparte, para que te toque otro DJ, como Hernán, o como, a ver, está esperando seguramente, no, que está esperando, pero usted también está esperando, decir, che, bueno, a ver, nos tocará otro tema, ¿cómo llegamos a...? Sí, sí, totalmente. Una vez que llegaste, por eso te decía, ¿cómo...? Y hay que mantener y seguir, o sea, hay que seguir creciendo. Todavía tenemos, tenemos... ¿Qué ideas tienen para el futuro? A ver. A ver, José, mandale, José. ¿Qué ideas tenemos? No, o sea, esto es básicamente lo que siempre hablamos con Bruno, que la constancia, y hay que mirar quién está adelante o quién marcó el futuro, como Daft Punk, que estuvieron 40 años en el mercado. Bueno, vos decís, hace 10 años, pensar que un DJ tocó 40 años y nosotros hoy llevamos 20, vos decís, bueno, hoy vivimos de esto, faltan 20 más, no faltan tanto, ya tenemos 20 adentro. Entonces, la constancia, nunca perder el objetivo. Sí, son muy chicos. Rodíarse de buena gente. Sí, siempre lo vemos con una banda amiga, que lo sigue a todos lados, que eso es buenísimo, porque vos te sentís contenido y... Sí, lo que dijiste también es importante, lo de sano, porque para... En eso, ahí nos unimos, viste, mi programa se llama Contactos, José, y que tiene que ver con las artes marciales, el deporte de contactos, pero que tiene que ver con las pasiones, y ahí es donde se une, digamos, que vos para poder llegar, más allá de cuidarte y qué sé yo, tenés que tener un compromiso con tu laburo permanentemente. Totalmente. O sea, levantarte a la mañana y hacer un tema de música electrónica... Totalmente. Digamos... Y a ver, nosotros, como te decía, tuvimos un momento en que uno se levantaba y te iba a dormir con la música. Y por ahí, momento en que uno tenía que salir y ganarte el mango en otro lado, pero así todo bolleabas, cansado del laburo, y de un tecito y derecho a la computadora, al estudio, a hacer música, a quemarse los oídos, las pestañas y... Che, qué bueno lo que estamos contando la gente. Dimos un pantallazo de todo. Bueno, la verdad que estoy muy contento, porque no sé qué número de programa es, ya perdimos. El 13 lo dejamos de lado, habíamos dicho, porque no quiero eso, y la voy a votar el 15, más o menos, una cosa así. Han pasado personalidades muy importantes. La verdad que estoy muy contento, porque a mí, que soy un apasionado de la música electrónica, hablamos hace un rato acá de los comienzos, donde en Buenos Aires eran clubes chiquitos, donde el ambiente era, cómo llamarlo, diferente, nos costaba mucho... Sí, a ver, al principio era un ambiente gay al principio, totalmente. Nosotros teníamos una residencia en América que era un boliche gay, y era, creo que era uno de los que más gente iba. Lo que pasa es que, bueno... Después fue creciendo y hoy en día, bueno... Antes de meter 200, 300 personas en una pista de música electrónica era... Era... Sí, prácticamente imposible. Sí, al principio era imposible, y ahora, bueno, es... Ahora también no es imposible, pero digamos, tenés que tener tu gente que te sigue. No, total, pero hoy en día creció mucho, creció mucho, ha crecido mucho. Hoy en día, vos imagínate que en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, hay eventos todos los fines de semana. Sí, sí, muchos se chocan. Y si la artística está buena, la gente va. Sí, va, va, va. Y hoy en día está esa continuidad que por ahí antes, impensaba. O sea, por ahí, o sea, ojo, votivas para atrás, venían los DJs grosos, y obviamente convocaban a mucha menor escala, pero convocaban, pero era... O sea, no tenía la continuidad de hoy en día, venía un internacional cada cuantos. Se fue José Duque, se le cortó. Che, bueno, no, la verdad que, nada, estoy re contento. Salió una nota bárbara. Y ponemos a la gente también en cómo es el laburo de ser DJ, porque de afuera, imagino que será otra cosa. No, no, no es, o sea, claro, no es fácil como parece. Hay que resignar muchas cosas. Hay que realmente, o sea... Te tiene que encantar y tiene que ser una pasión, porque vos estás arriba. Totalmente. Y disfrutar eso que te toca a vos. Totalmente. Que te perdés un poco la fiesta de tus amigos abajo. Totalmente. Pero que la arman ahí atrás también, y la arman arriba. Y vos disfrutás, debe ser algo alucinante, digamos, ver tres, cuatro mil personas bailando tu música. Totalmente. No, y a ver, qué sé yo, añares sin pasar las fiestas con mi familia. Añares. O sea, pequeños detalles que, obviamente, añares sin pasar las fiestas con mi familia. Bueno, pero son elecciones que... Son elecciones, ¿no? Y lo hago feliz porque es lo que a uno ama y coso. Pero desde eso hasta, como te decía, desde todo, desde los momentos que uno, por ahí, estaba un poquito más flaco en fecha e ingresos de la música, salir a buscar el ser mango fuera, bueno, uno dice, no, no, pará, lo que me gusta a mí no es, qué sé yo, ir a... La próxima nota, seguramente, porque hemos hablado de ese tema, de los viajes y todo, la próxima nota a lo mejor sea de otro país, que estén allá en algún otro lado. No, eso nos quedó pendiente. Hay proyectos, hay proyectos, hay cosas por venir muy buenas, gracias a Dios, se está laburando bien. Bueno. Tenemos un grupo de laburo muy bueno hoy en día también, estamos con Destino Arena, una productora que anda muy bien. Que está en Luna Park siempre, en Buenos Aires. Sí, que bueno, ahí va a haber cositas ya. Sí, 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 sí. No se dice nada para que no se queme, pero bueno, la productora, que la sigo también, labura muy bien, se nota, se nota, digamos, el que sabe producir, la verdad que se nota el laburo que tienen y bueno, está bueno rodearse gente que le va bien, seguramente lo más probable es que te vaya bien. Sí, sí. Bueno, Bruno, la verdad que, nada, una nota increíble. Este, ¿está José o se fue? Ya se fue. Y dice, claro, se fue, se rajó. Che, bueno, nada, te deseo lo mejor, acá estamos, cuando quieran contar de fechas, mandarnos lo que quiera, invitaciones. Bueno, estamos muy contentos que sean de Funes y que se le abra la música electrónica en el mundo, así que, Abiti, gracias, DJ Productores de la Ciudad de Funes, ya del mundo, así que si quieren buscar ahí en las redes. Y el de hoy va a estar en una página que tengo, vos sabés que tengo una página, gastonmedina.com. Buenísimo, vamos, 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 vamos. ¿Qué tendrá que ver con decir? La música, la gente no sabe que nosotros nos hemos dedicado a otra cosa también. Sí, sí, pero tiene que ver mucho por el tema de la pasión, o sea, vamos a eso, ¿entendés? Si uno va a hacer taekwondo, o va a hacer música, o va a ser cocinero, lo que sea, realmente lo tiene que hacer con pasión y darle el tiempo que requiere, ¿no? Si tu sueño es estar entre los mejores DJs del mundo y te lo propones, yo que me lo propuse en mi actividad estar entre los mejores del mundo y ahí estuve, lo tuyo también te va a llegar. Y aparte con los huevos que le ponen la garra, olvidás. ¿Por qué así? Porque yo con Gastón vivimos a dos cuadras. Claro. Y yo lo veo, labura, al palo. Al palo, al palo. Como tiene que ser. Lo deja todo. Lo dejamos todo en la cancha. Es así. Che, buenísima la nota. Bueno, la pueden ver porque va a estar después ahí estallendo online, tienen los programas en YouTube, de contacto, así que seguramente lo van a subir al full. Así que bueno, nos vemos pronto. Gracias Bruno, gracias José, que seguramente estará por ahí. Muchas gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Un programón fue, la verdad que impresionante. Lo mejor de la música electrónica de Argentina, Aviti. Un abrazo grande, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau.